Hola, estoy leyendo y meditando, leyendo del libro Buda, el príncipe de la luz, una vida para meditar, escrito por Ramiro A. Calle. En el 94, esta lo publicaron, en el 97, publicado. Bueno, empezar con el capítulo 1. Bueno, yo había ido al capítulo 16 antes, 17. En otra sesión, las cuatro nobles verdades sobre el sufrimiento. Y no creo que llegue a la causa del sufrimiento. Pero la vida del Buda, ¿para qué se estudia la vida del Buda? Si el Buda vivió hace 2.500 años, algo así. ¿Cómo? 500 años antes de Cristo, algo así. ¿Por qué se estudia la vida del Buda? Yo creo que es para demostrar, obtener un modelo, o inspirar. Demonstrar cómo se alcanza, no simplemente la felicidad superficial, sino una felicidad y gozo permanente. Como si uno tiene su nivel de felicidad, y a veces tiene puntos en que baja y vuelve a subir, o puntos que suben y vuelven a bajar. Pero no se mantiene en un nivel, entonces es, el Buda alcanzó una felicidad máxima para él. Y se dedicó el resto de su vida, unos 45 años, a enseñar lo que descubrió, que lo llaman el despertar o la iluminación. Bueno, se refiere a luz, porque luz alumbra y se ven mejor las cosas. Entonces, el Buda alcanzó a ver las cosas mejor. Posiblemente con más detalle, no, lo importante no es el detalle, sino el entendimiento, entender las cosas como son, en realidad. Entonces, hay mucha enseñanza práctica en el Budismo. Y una de las enseñanzas es cómo lo pudo lograr, para ver si nos inspira a hacer lo mismo. Bueno, creo que eso es el objetivo de aprender sobre la vida del Buda, en qué condiciones nació y qué lo motivó para hacer lo que hizo. Porque hizo unas cosas, nació como príncipe, su padre era un rey y, o al menos un jefe de un agente. En el país de la India, en el norte de la India, en Nepal, en esa época, en la India había muchos reinos, estados. La India no estaba unida y entonces había mucha pelea entre gente, reinos. Entonces, en un cierto reino, en la India, puede que ese reino estaba controlado por otro rey más poderoso. Entonces, pudo ser un estado. Y, o sea, que lo llaman, donde nació fue el estado de Shakya. Entonces, el Buda, después de que se volvió Buda, o sea, iluminado, lo llamaron Shakya Muni, otras cosas, el Tathagata, o el Venerable, o el Maestro. O, o, teacher, o, ¿cómo se dice teacher en español? ¿Instructor? No. Pues, en su idioma de la India, que no se sabe exactamente qué idioma hablaban, pero, en fin, escribieron todas las enseñanzas en un cierto idioma de la India, que la denominaron Pali, la idioma de las enseñanzas, que es parecida al Sanskrit, pero más vernacular, se puede decir. Entonces, vamos a leer el primer capítulo. Hay muchas versiones de la vida del Buda. Se basan en las escrituras del Pali, más que todo. Y hay una versión que estoy leyendo también en español, que es hecha por Deepak Chopra. Se llama Buda, una novela que cambiará tu vida, o la historia de la iluminación, algo así. Buda, lo escribió el Deepak Chopra en el 2007, y lo traducieron al español, y yo empecé a leerlo en español en el 2008, algo así. Y lo puse en mi otro canal, y tengo hasta un poco más que dos capítulos, y paré de hacerlo. Y estoy volviendo a volver a empezar a hacerlo de nuevo. También quise leer este libro del Buda, para complementarlos. Este es más cortico, sobre la vida del Buda, creo. ¿Tiene menos páginas? Déjeme ver. Pues, la mayoría es de la vida. La vida es la... Como esta cantidad es sobre la vida del Buda, y lo demás es sobre las enseñanzas del Buda. Entonces, sí hay bastante para leer, aquí para mí, porque leo lento. Y entonces, sin gastar más tiempo, voy a empezar con el capítulo 1, unos 5 minutos. Vamos a ver, vamos a ver hasta dónde llego. El capítulo 1 se titula El nacimiento del príncipe Siddhartha. Se llamaba Maya. Ese es el nombre de la mamá del Buda. Se llamaba Maya, y era una mujer de una sensibilidad prodigiosa. Maya estaba desposada con el rey Sudodhana, monarca del reino de los Shakyas. Es un reino pacífico de hermosas y fértiles tierras situadas en la planicie del norte de la India. Hoy, el Terrai Nepalí, no lejos de las estribaciones Himalayas. Es interesante que lo considera un reino pacífico, porque en la novela de Deepak Chopra, una novela escrita por Deepak Chopra, titulada Buda, una novela que cambiará tu vida. Deepak Chopra empieza con el rey Sudodhana, pero lo muestra en guerra, peleando contra otro estado, que hizo algo que lo insultó. Entonces, el rey Sudodhana se fue a atacarlo. Entonces, ¿quién sabe en realidad qué es la verdad? Si fue un reino pacífico o no. O pudo ser que en ciertos momentos tuvo que hacer guerra, pero por lo general era pacífico. No lejos de las estribaciones Himalayas. Himalayas son las montañas más altas del mundo, cubiertas con nieve. En el borde de Nepal o la India y Bhutan, con el Tibet, la China. Esa tierra gozaba de hermosos bosques, refrescantes ríos y espléndidos arrozales. Tenía como vecinos a los Kozalas, con lo que el reino mantenía relaciones favorables gracias a la sabiduría política del monarca. Sudodhana estaba desposado con Maya y con una hermana de esta, Prajapati. La capital del reino era Capilabastu, donde los monarcas disponían de tres residencias para las distintas estaciones del año. Todo el reino era de gran hermosura, tanto que Maya gustaba de fundirse con la naturaleza y quedar absorta junto al río Rapti. Las gentes pacíficas del reino amaban a sus monarcas. Con motivo de los festivales, la reina hacía grandes obras de caridad y tenía ocasión de conocer de cerca a sus súbditos. Era una mujer sensible y bella, de manera que su deudana la amaba profundamente, pero no tenían hijos. En la época de la luna llena de azarda, en el palacio se vivía con gran pasto. Se llevaban a cabo continuas fiestas en las que había atractivas danzas y músicas sugerentes. En aquel tiempo se estaba celebrando uno de los festivales más relevantes del año, al cual la reina Maya gustaba de asistir porque disfrutaba con las sencillas gentes de su pueblo. Sin embargo, desde hace algunos días se sentía muy fatigada. El séptimo día, después de haber comenzado el festival, tomó un baño aromático para reponerse. Después sus damas la ayudaron a acostarse y la dejaron sola en su cámara para que reposase tranquila. Entonces, la reina tuvo una vívida ensoñación. Ensoñación. Esa es la palabra para otra. No es sinónimo con la palabra sueño. Tuvo un sueño. ¿O será la manera correcta de decir sueño? Tuvo una vívida ensoñación. Una especie de velo azulado nubló su mirada. Sus oídos se cerraron para todo lo externo. Y su mente salió de la estancia en la que su cuerpo se hallaba. Abandonó el palacio. Sobrevoló el reino. Llegó a la tierra maravillosa del loto. Ahí donde pueden obtenerse las más reveladoras visiones. En esa dimensión fue conducida hasta la montaña de plata. Que sostiene en su cima el palacio de oro. Entró en una de las estancias del palacio. Y su mente se sumió en éxtasis. Por el norte, desde los espacios sin límite, apareció un soberbio elefante blanco. Con descomunales colmillos de singular belleza y con la mirada profunda del universo. De súbito, el magnífico ejemplar de elefante comenzó a galopar sobre las nubes de coral y cogió con su hábil trompa un espléndido nenúfar. ¿Nenúfar? ¿Qué es eso? Fugaz como un rayo Se coló en el palacio dorado sobre la montaña de plata Entró en la cámara de la reina y convirtiéndose en un refulgente haz de luz Penetró por el costado de Maya Penetró por el costado Es que está describiendo cómo concibió Maya Y la penetró por el costado Recorrió sus entrañas y se alojó en su útero Cuando la reina volvió Cuando la reina volvió a su estado mental ordinario estaba profundamente emocionada y impresionada por la visión que había tenido La luna llena de asada culminó esa noche ¿Cómo pudo ser eso? ¿Será que en realidad la reina Maya fue impregnada físicamente materialísticamente fue impregnada por su esposo y rey Sudodhana Hace siete días Pero Entonces por siete días no se sentía bien Y entonces tuvo este sueño Y en el sueño El elefante representa La conciencia De El que iba De la mente De la alma Que iba a ser el Buda Ubicó La semilla fértil El huevo fértil Que está empezando a dividirse En el útero Y Y ahí Recibió la conciencia Que se estaba Que se había Reencarnado Para formar El príncipe El hijo del rey Sudodhana Y la reina Maya También La llaman Maya Dev Maya Deva Deva quiere decir Divina Deva Maya Maya Dev Maya Deva En esta obra En esta novela Más corta La llaman Maya Entonces Vamos a parar ahí Para que no se aburren tanto Y puedan ir al baño O lo que tengan que hacer Y regresaré otro día Para continuar ahí Hay un marco Donde terminé A ver cuántas páginas avancé No mucho Una página y media Y me faltan 200 páginas Entonces tengo que aprender a leer más rápido Y no interrumpirme Tanto Pero espero que les haya gustado Y les haya servido El leer y meditar En este caso Usando el libro Buda El príncipe de la luz Por Ramiro A calle Vayan a su Canal O sus Enseñanzas O entrevistas Que se encuentran Por todas partes En En el YouTube Como en el canal Mindalia En YouTube Y No sé si Ramiro Calle Tiene su propio canal O Algo Que no Que lo maneja Él O sus discípulos Porque Él empezó Unos centros De yoga En España Y entonces Probablemente Eh Sí Él da Discursos O charlas Y Sabe mucho Porque Estudió Y Eh La yoga Y el budismo En la India Eh O en donde sea Pero Eh Hay que hablar A ver si hablar De su Pues aquí En principio Eh O en un cierto punto Eh Expresa su agradecimiento Y menciona Y menciona Sadatiza Ananda Maitriya Cazapatera Penarable Gurutani Y más Parecen mucho Ser de Sri Lanka También hay de Tailandia O sea que ha estado Ha estado Y Y visitado Y entrevistado Y recibido Enseñanzas En La India En Birmania En Sri Lanka En Tailandia Y entre otros Numerosos Países De Asia Y también Menciona Aguapola Rahula Y Christopher Humphries Que los Entrevistó Eh Durante Varias horas En Londres También Agradece A A Lamas Tibetanos Tibetanos Como El Dalai Lama Y Duyong Rinpoche Kalurinpoche Sakya Te Sing Trangurinpoche Akong Rinpoche Y el Médico Lama Tashi Lopsan Que lo Entrevistó En numerosas Ocasiones A lo largo De dos Décadas Entonces Entonces Agradece A Mucha gente Que lo Le han Enseñado Algo Entonces Parece Que sabe Algo Del budismo Y Y Quiso Formular Una obra Sobre La vida Y las Enseñanzas Del buda Y aquí Está En el 1994 1994 ¿La hizo? ¿Correcto? Sí 94 Eso fue ¿Cuánto fue eso? ¿25 años? Algo así Entonces Espero que Que yo pueda Continuar a leer Esto Espero que yo Pueda leer Más rápido Para Alcanzar a leer Todo este libro En el año Antes de que se acabe El año 2000 Tengo 365 Días Si pudiera leer Una página Cada día De pronto Yo diría Que lo podía Acabar ¿Quién sabe? Pero también Estoy leyendo El libro Por Dipak Chopra Que también Se titula Buda Pero Dos puntos Y dice La historia De la iluminación O algo así O también Lo nombra Una novela Que cambiará Tu vida Esta es Buda El príncipe De la luz Una vida Para meditar Me está gustando El libro Y escribe muy bien Parece Como Describe la ocasión De El sueño Que tuvo Maya La madre Del Buda Cuando Concibió O Un poco Después Yo creo Que fue Un poco Después Porque Estaba Enferma Uno No se Sentía bien Una semana Bueno Entonces Esto Es Este esfuerzo Lo renuncio No quiero Los méritos Kármicos Que He acumulado No los quiero Se los doy A todos Los seres Sintientes Del universo Bueno Y también Si Tengo esperanza De que alguien Encuentre Estas no son Enseñanzas Porque Yo no estoy Tratando de enseñar Nada Si no Estoy tratando De meditar A ver si me Ayuda Si me sirve A mi Y Lo estoy grabando Y subiendo Al youtube Y espero Que algún día Alguien vea Esto Y le Le guste Y lo Lo inspire A estudiar Y meditar Sobre el budismo O puede ser Sobre algo parecido Algo espiritual Que le ayune Que se mejore Su vida Que Alcanza A llegar A un nivel De felicidad Más Máxima A su potencia Gracias Y nos vemos Otro día A su potencia